Y para hablar de este trágico hecho, nos acompaña el director de tránsito, el coronel José Luis Pereira Mubros Díaz. El bienvenido a la revista. Doblemente víctima este joven, primero de la inseguridad ciudadana y después de la inseguridad vial. ¿Qué podemos hacer para resolver esta situación, coronel? Buenos días, Gabriela. Definitivamente un hecho bastante trágico, doloroso para la familia cruceña. Es un acto que prácticamente conmueve a todo ciudadano. Bueno, es lamentable lo que ha sucedido. Es prácticamente indestintible lo que sucede a diario. Más allá de que existen controles, más allá de que a diario estamos en diferentes puntos de la ciudad, los controles son permanentes en todo sentido, en todas las áreas, porque son controles integrales los que realizamos por instrucciones del Comando General del Ministerio de Gobierno, precisamente para bajar los índices de delincuencia. Lamentablemente él fue la víctima a un joven de 23 años, o 24 años, donde pretendiendo recuperar su teléfono, él cruza las vías que son prácticamente de velocidad en la zona. Pero no hay donde cruzar. Nos pusimos a analizar precisamente esta situación, por donde una persona puede atravesar de un lado a otro. Estas vías son para velocidad muy alta, pero no hay pasarelas, no hay lugares específicos donde uno pueda hacerlo. Son vías restringidas en realidad, Gabriela. Existen pasos a casi 400 metros de la zona. En cada anillo prácticamente existen. ¿Debajo del viaducto es que hay algún semáforo? En algún caso sí, pero en otro caso también en medio de la vía hay semáforos para paso peatonal. Sin embargo, en esta zona de la vía, si se fijan cuando Iván estaba dando la nota, hay una valla en medio de la jardinera, justamente para restringir aún más el paso de los peatones. Entonces, entendemos que la desesperación es que el muchacho reacciona de manera instintiva y prácticamente va en busca de su teléfono pretendiendo recuperarlo. Lamentablemente es a la bajada del viaducto donde recibe el primer impacto de la camioneta y ya posteriormente es arrollado por la parte trasera del camión. Ahora, llama la atención lo que dicen los testigos de este hecho. Dice que 20 minutos estuvo el joven ahí agonizando y que la policía no les permitió auxiliarlo. ¿Por qué esto? Resulta que existen protocolos, Gabriela. Nosotros cuando auxiliamos a las personas nos exigen ciertos protocolos en los centros médicos donde van a ser auxiliadas las personas. Entendemos que si la gente quiere colaborar, no tiene que colaborar mirando. La señora que estaba ahí, seguramente que es vecina de la zona, tenemos a unas cinco cuadras un centro médico donde fácilmente ellos pueden comunicarse con ellos. Seguramente tienen que tener el teléfono del hospital de la Universidad Evangélica que fácilmente pudo haberlos auxiliado tal vez más oportunamente. ¿Quién tardó en llegar, la policía o la ambulancia? La policía llegó a los cinco minutos. Lo que tardó fue la ambulancia que va desde bomberos, que es del segundo anillo. Del segundo anillo, del trompillo aproximadamente. Lógicamente la distancia es demasiado larga. ¿Y la policía no puede acceder a una ambulancia más cercana? Ese conocimiento tal vez no lo tiene el vecino que está pasando por el lugar, pero la policía sí. Lamentablemente, nosotros, nuestros centros de operaciones están en ese lugar para el uso de las ambulancias. Y el otro lugar es en el distrito policial número 2, en la EPI 2, al lado de la FELCC, que es mucho más alejado todavía. Entonces, lo que nosotros queremos en su momento es que nos ayuden en el lugar. Lo que pasa es que el policía, además de cuidar el lugar del escenario del hecho, necesita hacer el control de tráfico, evitar que la gente se aglomere. Entonces, entiendo que el ciudadano nos quiere colaborar, que colabore, pero llamando a un centro médico, no solamente criticando el accionar policial. Ahora, los dos choferes que atropellaron a este joven sin querer, son los que están detenidos ahora. Sí, lo que pasa es que también es parte del procedimiento de las investigaciones de tránsito, son protagonistas del hecho de tránsito. Lo que se va a determinar es el grado de culpabilidad que tienen ellos. Lo que a nosotros nos corresponde es sí aprenderlos a ellos, poner a conocimiento del Ministerio Público que ya están, seguir a hacer la alcoholemia de ambos conductores para ver el estado en el que se encontraban, establecer la velocidad que ellos tenían, además de ello, otros elementos que nos tienen que llevar a esclarecer con exactitud el hecho. ¿Los que robaron el celular a este joven están libres? Uno de ellos está también aprendido, está con los miembros de la FELCC. ¿En qué circunstancias fue aprendido? ¿Fue uno de los vecinos, de los testigos, de los conductores que lo aprendió? Entiendo que uno de los conductores fue el que le siguió y prácticamente lo identificó y están en ello. ¿Ya se ha comunicado el hecho a la familia de la víctima? ¿Tienen que hacer algún tipo de acción, de denuncia? ¿O cómo se procede ahora? Nosotros, como policía, hacemos la denuncia de oficio y ya prácticamente la investigación está iniciada. Los vecinos o los familiares venían para hacer algunos otros trámites que son importantes para el SOAD y para otros temas que son también importantes para nosotros. Bien, para ir finalizando, coronel, según su pericia, su experiencia y su conocimiento en temas viales, ¿cómo ve esta ruta, esta vía tan importante, la carretera al norte, la Cristo Redentor, dentro del sexto octavo anillo, necesita algún lugar para los peatones, para cruzar, pasarelas o está bien como está? Bueno, definitivamente hay experiencias donde lo vemos a diario. En algunos lugares han colocado pasarelas en la carretera. Porque hay colegios, hay hospitales en ambos lugares. Pero no lo utilizan las pasarelas. La pasarela no lo utilizan. No lo utilizan, definitivamente no. Si tú vas por el kilómetro 6 aquí, a unas 5 cuadras de acá, la gente prefiere pasar por abajo. Existen las vallas de contención para que no pasen, sin embargo la gente prefiere pasar por encima de la valla y no usar la pasarela. Es muy poca gente la que utiliza. Entonces esa cultura no nos permite a nosotros brindar mayor seguridad. En el caso del muchacho, evidentemente es una emergencia que él tuvo y lógicamente se entiende. Pero hay que entender también la situación de los conductores que estaban circulando. Es una vía de circulación rápida. Las áreas son ciertamente restringidas y también se ha facilitado para que exista mayor flujo vehicular cuando se hace el viaducto, que es prácticamente donde ha sido el accidente. Bien. Nos mantendremos atentos a este trágico hecho. Muchísimas gracias, Coronel, por la entrevista. Continuamos con más.